¿Qué es la noche de miur? Pues la noche de miur para mí la verdad que significa... es un evento especial al año, la verdad, porque bueno, nos jugamos muchísimo y nos examinamos con nuestros alumnos y yo creo que hay veces que estamos más nerviosos que ellos y bueno, también es especial porque nos juntamos aquí todo el equipo que participa durante la preparación y en esta noche de verdad estamos todos aquí físicamente. Pues todo ese seguimiento vamos a estar muy pendientes de todos los alumnos para que puedan corregir muy bien su examen.